Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Héctor Grisicheka. Héctor Blas Grisicheka es egresado de la Licenciatura de Finanzas de la Universidad Iberoamericana. Es presidente ejecutivo y director general del Grupo Santander México y de Banco Santander. En 2019 fue designado como máximo responsable de la entidad norteamericana. Es miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander México, Banco Santander México, Casa de Bolsa Santander. Santander Consumo, Santander Hipotecario, Santander Vivienda y Santander Holding USA. Grisich también fue director de Banca de Inversión en Credit Suisse México de 1997 a 2001 y presidente ejecutivo y director general de 2001 a 2015 y director general de 2001 a 2006 del Grupo Credit Suisse. Además fue miembro del Consejo de Administración de Credit Suisse Américas, del Comité Global Credit Suisse y miembro del Comité Operativo Américas. De 1991 a 1997 se desempeñó en diversos puestos en el Grupo Financiero Inver México, en las divisiones de Banca, Inversión y Corporativa. De 1986 a 1991 trabajó en la Casa de Bolsa Inverlat, en el Departamento de Banca Corporativa y fue vicepresidente de la Asociación de Bancos Mexicanos. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.